Salir y vivir es lo que te hace grande No pierdas el tiempo pensando en que pasas hambre El amor y el destino guían tu camino También tus cagadas no lo que se opinó Por eso vine hoy también a ver y vencer A dar puto ejemplo no tratar de convencer Me entregué a lo que me hizo más fuerte Gente con cerebro y de abiertamente Con un tomatidaca repartiendo la riqueza interior Somos los hijos malditos de una generación Pobre y sin futuro condenada a molestar Sin derecho a techo el estado de malestar Va por ti, el futuro va por ti Jóvenes emigrando de las calles de Madrid como el MIR Nadie tiene dinero pero intenta resistir Tu sonrisa en la cara es la esencia del vivir Y que nadie te lo niegue pertenece solo a ti A ti y a tus principios que se tiene que compartir para recibir Antes hay que dar, levanta la barbilla y crea hermandad Crea comunidad, anarquía individual y que le follen al dirigente que te quiere gobernar Libertad dentro de la cabeza Libertad sin ningún tipo de dudas Es la libertad lo que el futuro augura Y no creo en hora et labora Porque yo rezumo rebeldía por los poros de la piel Quizá fue el enfoque que me dieron en su día los petas y su miel Creo en la utopía más No creo en el hombre mientras en el mundo África Se muera de hambre y en Melilla salta en el alambre Bienvenido a Europa, continente de ladrones Welcome to a que te espíen con drones Y no abandones, no cejes en tu empeño Nada es de nadie, lo aprendí de bien pequeño Y es que su mensaje veo espeso, bastante inaccesible Te esconden la verdad, la vuelven invisible A los ojos de la gente soy sensible Y soy los putos lobos con la piel de cordero Fascistas fraudulentos elegidos a dedo para ser marionetas de poder Poder monetario, poderte enriquecer y extender toda su dominancia Y ya vimos en la tocha y en las torres Nace de venganza El odio y la ira que te motivan es el mismo que obtendrás Cuando a nadie le quede nada ni una puta barra de fan Seas militar o puto madero No podrás evitar que las fronteras sean un coladero Del mar de paz enegal, de Timbago a Pakistán Del norte a sur, ningún humano es ilegal Diferentes culturas, una misma condición La condición de humano no entiende de color, ni de sexo o religión Solo somos el contenido de un planeta en extinción Que pronto explotará y ni tus hijos lo verán Solo las cucarachas que sobrevivirán Más radioactividad y energía nuclear Más niños soldados, más mineros del col Tan más vidas que espoliar A pobres muertos de hambre Y todo producido por la mano del hombre Cáncer, violación, gripe, H, ablación Guerras y suicidios Está en la situación de la población Y si tu patria es un invento Luego no me acuses de que yo soy el violento